Gracias, las 6 con 45 minutos. Qué gusto saludarlos con toda la información del tiempo y vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 16 grados en el centro de la ciudad, 62% de humedad y el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite y es que tenemos un sistema frontal en el norte del país. Además, la masa de aire frío estará generando bajas temperaturas, pero tenemos una alta circulación en gran parte de la República que estará permitiendo que baje el potencial de lluvias. Así como también nos esperan temperaturas bastante calurosas a lo largo del día, vemos en los mapas de pronóstico libre de lluvia el centro del país. Para la ciudad de México y Puebla tenemos temperaturas máximas de 28, 29 con mínimas de 12 y 14 para el día de mañana. En el puerto de Veracruz la temperatura subió a los 33. Mérida una bastante alta de hasta 38, amaneciendo con 24. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde también una temperatura bastante alta y los próximos días irá en ascenso para que vayan tomando precauciones. Esta tarde sube a los 33, al anochecer desciende a los 23 y los próximos días estaremos amaneciendo con 16 y 17, como les comentaba, 34 y 35 como máxima para martes, miércoles y jueves. Quédense con nosotros que aún hay más información del estado del tiempo aquí en las noticias GDL. Las 7 con 50 minutos, qué gusto saludarlos con toda la información del tiempo, vemos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. 16 grados en el centro de la ciudad, 14 en el aeropuerto, 62% de humedad y el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite y es que una alta presión permite que baje bastante el potencial de lluvias en gran parte del país. Vemos cielo despejado, pero sí hay que tomar en cuenta las altas temperaturas que se estarán presentando aquí en el estado de Jelisco como en los estados colindantes. Para Aguascalientes, León y Morelia, como vemos en la siguiente gráfica, tenemos temperaturas máximas que oscilan entre los 30 y los 32 grados, con mínimas aún frescas entre los 15 y los 16, para que recuerden que es muy importante tomar alimentos ricos en vitamina C para reforzar nuestras defensas. También es súper importante consumir bastante agua a lo largo del día y es que tenemos altas temperaturas, como ya les comentaba, 33 en Colotlán esta tarde, amaneciendo con 13, Lagos de Moreno 32, en Ciudad Guzmán una máxima de 31, mientras que para Puerto Vallarta bastante cálido también la tarde, 31 y una mínima de 21. Tepic, Nayarit, 34 y en Colima sube hasta los 35 grados. Pero qué es lo que nos espera aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde también un cielo despejado, la temperatura máxima de 33, al anochecer desciende a los 23 y los próximos días estaremos amaneciendo con 16 y 17. Y ojo, vemos la temperatura máxima como va en aumento, para el miércoles esperamos una máxima de 35, así que hay que tomar precauciones. Cuídense mucho, que tengan excelente día, pero aquí continuamos con más en las Noticias GDL. Lucia Almeida. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Una de las buenas noticias es que ha bajado bastante la contaminación. El día de hoy se encuentra muy, muy baja, pero más adelante lo comentaremos. Por lo pronto vemos a través de la aplicación Waze que tenemos bastantes choques en la ciudad. Uno de ellos se encuentra en Avenida Vallarta, sobre todo si viene de periférico hacia Avenida Patria. Hay que tomarlo en cuenta si ese es su ruta el día de hoy y transitar con muchísima precaución. En cuanto a semáforos descompuestos, al momento le presento dos. Uno se encuentra pagado en Cruz del Sur y Rosario Castellanos, así como también en el cruce de Santa Rosalía y Santa Mónica. En cuanto a la contaminación, como le comentaba, bastante bajos los niveles. Vemos en toda la zona metropolitana. El más alto se encuentra en Santa Fe, 76 puntos. Le sigue las pintas con 74. Y como vemos, el centro de la ciudad de Guadalajara solamente 32. Han bajado bastante los niveles en la ciudad, por lo que en promedio en toda la zona metropolitana de esta mañana la calidad del aire es buena. Hay más información. Que tengan muy bonito día. Gracias, Rodolfo. Gracias, Susi.